¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Ojo, 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 que aquí va a haber unas cuantas cositas. Escenario, público, un teatro guapo, un tío muy guapo, bueno, no, perdón, y un tío muy guapo. Phil, espera, que vengo para aquí. Es Phil González de Instagramers.com. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, pero yo, para lo que me interesas en este momento, para presentarte al público... Sí, Instagramers y Remote, que es un mando a distancia para las Google Glass. A ver, a ver, espera, espera, aguántame la cámara un momento, aguanta, aguanta. Ostras, mira, que esto hay que probarlo. Madre mía, qué fricada que ahora... Vale, yo ahora no lo veréis, porque no veis lo que veo yo, pero voy haciendo así y van pasando imágenes por aquí delante. Madre mía, ay, suerte que todas las chicas que salen están vestidas, que si no, yo me habría ido ya. Bueno, estas son las Google Glass, entonces, ponte las... Bueno, no, me las dejo puestas. Sí, cuárdalas, cuárdalas. Para un día que las tengo aquí. Entonces, Phil, un día hablaremos de Instagramers y todo esto, porque creo que todo este público que estáis aquí en el canal, etc., es una cosa que os puede interesar, os va a interesar y tenéis que estar al tanto del tema Instagram, comunidades, meetings, encuentros y todo esto. Por cierto, instagram.com barra Valentín San Juan, instagram.com barra Phil González. Muy bien. Phil González. Pues, Phil tenía una historia muy bonita relacionada con estas gafas. Bueno, sí, es una historia muy bonita que está saliendo mucho actualmente en los telediarios, en la prensa, y es que, bueno, pues este verano me llamó un ingeniero, un padre de familia de un pueblo que se llama Fresnedoso de Ibor, en Extremadura, y conociendo, pues sabiendo que yo era de padres extremeños, me llamó y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a desarrollar un proyecto? Yo fui para allá, me esperaba que me dijera, pues mira, he pensado en una app para predecir el tiempo, la meteorología, o cualquier fricada que me propone mucha gente en el mundo de las apps, y no, resulta que Juan Carlos una noche soñó sin haber jamás visto las Google Glass, soñó tener las gafas, estar leyendo un libro, y en vez de pasar las páginas con la varilla, como es como funcionan las Glass, ha soñado que eso lo hacía con un mando. La historia es tan friki, que sin saber nada del mundo de las Glass ni de nada, se levantó, le dijo a su mujer, cogió una pinza de estas de los congelados y le dijo, Diana, ¿sabes lo que es esto? Y ella, pues no, pues es un mando a distancia para las Google Glass. Y la mujer, pues se envalentanó tanto con él, se apasionó tanto de la historia con él, que lo han llevado a cabo. Ya han desarrollado un mando a distancia, que es el primer mando a distancia para las Google Glass, y que bueno, que ahora ha salido en Venture Beat, en Geek, en Giga Home en Estados Unidos, y aquí en todos los blogs, todas las teles, toda la radio. Es muy curioso que desde un pueblo podamos llegar un día a acabar en Montaigneux, vamos. Lo más bestia de todo es que, y ahora te pediré un poco que me cuentes la historia como me la has contado a mí antes, casi a bocajarro, porque al final esto es una de las cosas que creo que demuestran que el ser humano es la joya, porque no es una cosa de quien tenga más pasta, o quien tenga más formación, o quien haya estudiado no sé dónde, o trabaje tal, sino es una cuestión de actitud, ganas y echarle dos cojones, porque cuéntame un poco, antes de hacer este invento, dos cosas que me has contado antes, que el tío ya se había inventado ahí. Sí, pues yo me he atraído a esa persona, y he dicho, les voy a apoyar a nivel de marketing como una ayuda personal, digo, no saben nada de 2.0, pero me dije, me embarco en este proyecto con ello, y les voy a ayudar porque son personas apasionadas que lo van a sacar adelante como puedan, ¿no? La historia anterior que me contaron, que gente que está en el mundo de internet queda alucinada, y es que este señor un día quiso hacer una estatua para su jardín, y no es escultor, y dijo, pues voy a buscar un tipo de acero de estos oxidados, acero cortén, como hay en los museos, y tal, con la CaixaForum en Madrid, y no encontraba ese acero. Entonces, este pues estuvo buscando por toda España, no lo encontraba hasta que yo con un proveedor, y dijo, bueno, montó su estatua, la puso en el jardín, ahí se puso a soldar, que él no es soldador ni nada, hizo una estatua bonita para su jardín, y un día dijo, pero si yo le he tardado tanto, otras personas tardarán mucho también en poder encontrar ese acero. Se montó una web el mismo, ahí rápido aprendiendo tres cosas de internet, y compró AdWords, vendo acero cortén. El primer día le llamaron uno, el segundo día tres, y hoy tiene una nave industrial y se dedica a vender acero. Cuando yo me contó esa historia, dije, oye, si tú sabes hacer, has podido vender acero sin ser del mundo del acero, mañana puedes montar un mando a distancia de Google Glass para el mundo entero, vamos. Sí, sí, esta es una historia, además, parte de esta historia lo divertido es, coño, este tío no tenía puta idea de programar webs, como aquí le dice, ni de AdWords. De nada. Y de repente dijo, va, voy a buscar, voy a mirar un tutorial acá, y lo hizo. Y bueno, lo curioso es que incluso, pues así, es una persona muy humilde, si buscáis, si lo buscáis Juan Carlos Ramiro Remote con 2T, lo encontraréis rápidamente en YouTube, pues lo curioso es que esa persona, además, lo hace con una tal humildad, como si fuese algo normal, y me dice, no, y también en invierno me aburría, hice unas apps para mis hijos, para iPad, para que lean poesía animada, y yo estaba alucinando, porque eso es lo que dices tú, realmente, creo que la información está a la mano de todo el mundo, de ti, de mí, muchas veces, pues decimos, no, es que yo no tengo ni idea de informática, yo creo que ahí la diferencia entre el que lo hace y el que no lo hace, es realmente la pasión, decir, pues mira, esa información existe, la voy a encontrar, la voy a entender y la voy a desarrollar. Y entonces, pues es lo bonito de este proyecto Remote, que espero que nos dé muchas buenas sorpresas. Yo contaba todo esto porque este tío, no, antes de hacer estas aplicaciones para iPad, no tenía tampoco formación en aplicaciones de iPad, pero vio que quería hacer algo, para que sus hijos se entretenieran, dijo, claro, se puso a ver, buscó la información y lo hizo. Entonces, hoy os cuento esta historia, os la cuenta Phil, porque antes me la contaba, y he pensado, coño, cuando yo me pongo a hacer Ironmans y Ultramans y todo esto, muchos me preguntáis, oye, pero es que yo no tengo los medios para hacerlo, no tengo ningún patrocinador, no tengo horas para hacerlo y tal. Hostia, y os lo he contado muchas veces, horas tampoco tengo yo, y cuando empecé patrocinadores ni dinero para hacerlo tampoco tenía. Es verdad que tenía la suerte o tenía la herramienta de decir, coño, haces cosas en el mundo de la comunicación, con lo cual tienes una visibilidad. Pero es que antes de eso, cinco años atrás, cuando Monté Visto lo Visto, no tenía esas herramientas, así que han sido pasos que a mí me han servido para conseguir esto, o que a este tío le han servido para esta otra cosa. Yo digo siempre una expresión, que no sé si es mía o no, pero me salió un día en una conferencia y digo, la suerte nunca te pilla de brazos cruzados, ¿no? Mucha gente me dice, ah, Instagramers, una red mundial de fans de Instagram, qué suerte, que te ha caído encima, por haber elegido bien tu dominio en Instagram. Pues le he dedicado cuatro o cinco horas al día durante mucho tiempo, ahora es más liviano, pero he dedicado todo, todo, todo mi tiempo libre. Y la suerte no te llega así, como dices tú, con ganas lo puedes conseguir. Y puedes llegar a que un día tengas una de las cinco gafas que hay en España y de las dos mil que hay en el mundo, así porque le se le ocurrió a un señor en Extremadura hacer un mando a distancia. Estas Google Glass, que son la polla y un día hablaremos de ellas, no son mías, son suyas, y ahora vuelven para ahí, pero al menos he tenido la fortuna de tenerlas un rato. Phil, encantado, extremeño francés, cojonudo por el trabajo que haces. Y creo que estas cosas al final son inspiradoras y pueden dar ejemplo de que, coño, busca algo, busca en lo que eres bueno, busca en lo que te apasiona y de alguna forma busca los medios que no tengas al abasto para hacerlo. Coño, y los que tengas al abasto, juégalos a favor para que eso salga. Así que, oye, un placer, y aquí los vídeos los acabamos así. Muchas gracias.